Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Rubén Lepe, estudiante de la carrera en médico cirujano y partero. Actualmente curso lo que es el tercer semestre en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur. El doctor Cristian Octavio González Villaseñor imparte la clase de genética médica, que es también el dueño de este canal. Y les hablaré sobre lo que es el síndrome de McCune Albright. Bueno, se define el síndrome de McCune Albright como una enfermedad que afecta a los huesos, la piel en lo que es su pigmentación y el sistema hormonal o endocrino. Tenemos una imagen donde se muestra esta alteración de la piel o hiperpigmentación. También se define por una triada clínica, donde se presenta displasia fibrosa de los huesos, manchas cutáneas café con leche y la pubertad precoz. Epidemiológicamente es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia estimada de 1 a 9 de cada millón de personas. Se presenta principalmente en mujeres, en una relación de 10 mujeres por cada hombre. Es más común, ya que se va a presentar la pubertad precoz en las niñas por el exceso de estrógenos producidos por quistes en los ovarios. En los genes es el resultado de mutaciones somáticas en el gen GNAS, que se encuentra en el cromosoma 20, brazo Q, sección 13,3. Va a ser un mosaicismo, es decir, que se produce un error en la división celular, donde una pequeña cantidad de las células contienen este gen defectuoso, en el cual el individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. Estas mutaciones se dan después de la formación del cigoto. La gravedad de la enfermedad viene determinada por la proliferación, migración y supervivencia de las células en las que se produce espontáneamente la mutación durante el desarrollo embrionario. Es de nuevo, ya que no es hereditaria, como lo mencionaba, se da después de la formación del cigoto. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes con síndrome de McCune-Albright son la displasia fibrosa en el 98% de los pacientes, manchas café con leche en el 66% de los pacientes, afectación gonadal en hombres un 70%, en mujeres un 50%, afectación tiroidea donde se presenta ultrasonido anormal un 66%, hipertiroidismo más ultrasonido anormal un 28%, pérdida renal de fosfato un 43%, hipofosfatemia un 2%, exceso de la hormona de crecimiento un 21% y síndrome de Cushing un 4%. En un estudio que se realizó a 140 personas, donde 58 eran hombres y 82 eran mujeres. La displasia fibrosa es el resultado de una proliferación anormal de tejido fibroso intercalado con tejido óseo normal o inmaduro, es decir, que tenemos que la displasia son células anormales, como se muestran en la imagen, comparativas de células normales a hiperplasia a displasia, se ve como aumentan en tamaño, en forma, y dándonos lo que es tejido fibroso anormal que reemplaza al hueso sano. Las manchas café con leche aparecen en el periodo neonatal, la hiperpigmentación ocurre cuando la piel produce más melanina, el pigmento que da color a la piel. En los niños tenemos afectación gonadal, que se va a manifestar como pubertad precoz, vamos a tener aumento testicular y del pene, y comportamiento sexual precoz. Esta pubertad precoz va a ser antes de los 8 años, dándonos también crecimiento acelerado de los huesos, músculos, forma y tamaño del cuerpo, y desarrollo de capacidad reproductiva, antes de los 8 años. Y en las niñas esta afectación gonadal nos va a dar sangrado vaginal, desarrollo temprano de pecho en niñas, y comportamiento sexual precoz. El sangrado puede comenzar a edad temprana, mucho antes del desarrollo de lo que es el vello público, presentan alrededor de los 3 años de edad, y hay casos donde presentan sangrado menstrual incluso de los 4 a 6 meses, debido al exceso de estrógenos. Otras manifestaciones clínicas son las endocrinopatías hiperfuncionantes, donde tenemos que el hipertiroidismo nos va a generar la producción de demasiada hormona tiroxina, dándonos un aumento del metabolismo, el exceso de la hormona de crecimiento, puede causar gigantismo en los niños, donde crecen los huesos demasiado, también nos va a dar rasgos faciales acentuados, gran crecimiento de las manos, engrosamiento y edema de los párpados, agrandamiento de la nariz y la porosidad. También tenemos lo que es el síndrome de Cushing, que este es un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, esto también nos va a generar demasiado aumento de peso en el abdomen, depósitos de grasa en la cara y la zona lumbar superior, y pérdida de grasa en los brazos y las piernas. También tenemos pérdida del fosfato renal, que este nos dará debilidad muscular, deformaciones en los huesos, ya que el fosfato es producido por los riñones y ayuda a generar huesos, músculos y dientes sanos. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes en este síndrome son gastrointestinal, como lo que es hepatitis, reflujo, pancreatitis, pólipos, cardiovascular, como es taquicardia, dilatación aórtica, hematológico, como es la disfunción plaquetaria, cáncer, como lo es de tiroides, de mama, de hueso, testicular, el hiperparatiroidismo y neuropsiquiátrico, del mismo estudio que se realizó hasta 140 personas. Para su diagnóstico, se usa la radiografía simple para establecer un diagnóstico de displasia fibrosa, aunque puede utilizarse una biopsia de las lesiones típicas de la displasia fibrosa para la confirmación. La evaluación de los pacientes con síndrome de McEwan-Albright se realiza mediante pruebas específicas para cada órgano o tejido que pudiera estar afectado. El análisis genético es posible, aunque por lo general no está disponible. En la radiografía tenemos cómo se muestran estas displasias fibrosas, esta remodelación ósea, y en la biopsia también tenemos lo que es afectación de los huesos faciales y craneales. Su tratamiento es determinado por los tejidos y órganos afectados y la gravedad de la afección. Algunos tipos de intervención quirúrgica pueden estar indicados para el tratamiento de las anomalías craneofaciales y esqueléticas. Para tratar lo que es la pubertad precoz, se puede usar lo que es el bloqueo de síntesis de estrógenos con inhibidores de aromataza como lo es el letrosol, o bloqueo de receptores de estrógenos con el tamoxifeno. Los ejercicios de fortalecimiento están recomendados para ayudar a mantener lo que es la musculatura. También se ha comprobado el mejoramiento del dolor óseo y la resolución parcial o completa de las lesiones radiográficas después de tratamientos con bifosfonatos, que estos alteran el metabolismo óseo a nivel tisular, celular y molecular para disminuir el recambio óseo y reducir la resorción ósea o su remodelado. También se utiliza la estabilización quirúrgica para evitar fracturas patológicas o la destrucción de un espacio articular importante. Para la hiperpigmentación no hay tratamiento. Y para el hipertiroidismo se usa lo que es cirugía o el uso de yodo radioactivo. La esperanza y calidad de vida de estas personas es relativamente normal, rara vez se va a asociar a malignidad. La transformación maligna de las lesiones de la displasia fibrosa se produce probablemente en menos del 1% de los pacientes con el síndrome de Macken-Albright, ya que esta transformación maligna se debe a que las células normales se pueden convertir en células cancerosas a partir de una displasia a cáncer. Pero, pues como en el estudio que se realizó se muestra que este cáncer es muy poco probable. En el cáncer de tiroides se presenta un 1%, de mama un 2%, de hueso un 1% y testicular se presentó un 1%. Para asesoría genética tenemos al Dr. Cristian Octavio González Villaseñor, que es el encargado de este canal de YouTube, ya que es importante el diagnóstico oportuno para evitar complicaciones de la displasia fibrosa. También para controlar lo que son los elevados niveles de estas hormonas. O también tenemos la Organización de Apoyo General, que es Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que es FEMEXER. También aquí les dejo lo que es su correo electrónico, para más información. Y eso sería todo de mi parte, aquí se encuentran las referencias. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal. Coméntenme qué les pareció, qué dudas tienen referente a este síndrome. Y hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.